Victoriosos por tercer partido consecutivo tras un alargue, los croatas avanzaron este miércoles a su primera final de una Copa del Mundo tras desbaratar los sueños de grandeza de Inglaterra con una victoria por 2 sobre 1. El gol de Mario Mandzukic a los 109 minutos sentenció el triunfo de Croacia en el Estadio Lusiniki de Moscú, donde tendrán que volver en cuatro días para toparse con Francia en la final. Los franceses fueron verduros de los croatas en la vez anterior que el conjunto balcánico había llegado a las semifinales en la edición de 1998. Francia, que un día antes dejó fuera a Bélgica, ganó 2 a 1 esa semifinal, rumbo a la conquista de su primera y única corona.